Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19 del día de hoy, 17 de septiembre. Un gusto saludarlos y saludarlas a todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Informamos a ustedes sobre el comportamiento de esta pandemia, los casos confirmados y cómo vamos en el estado de Chihuahua para así hacer la diferencia en la toma de las medidas preventivas para mantener esta estabilidad de COVID-19. Con los casos confirmados tenemos 77.046 casos confirmados en el estado, ya en todo lo que va de la pandemia. Se suman al día de hoy 5 defunciones para darnos un total de 7.903 defunciones en todo el estado. Vidas que se han perdido por desgracia de familiares y amigos durante todo este tiempo. En cuanto a la curva epidémica que tenemos en el estado de Chihuahua, observamos un pequeño incremento de alrededor de poco menos de 30 casos en la última semana epidemiológica reportada. Esperamos que seguramente incremente un poquito más. Recuerden, al aumento de la movilidad hay un incremento de casos. Al incremento de la convivencia hay un incremento de casos. Por eso era muy importante este 16 de septiembre, además de la convivencia, tomarla con todas las medidas. Esperemos que así hayan pasado este día festivo. Se suman al día de hoy, en las últimas 24 horas, 53 casos confirmados de COVID-19. Esperemos este no sea un comportamiento que se vaya a elevar. Afortunadamente se siguen observando. En promedio es 50, 90 casos diarios. Esto nos ayuda. Sin embargo, estaremos esperando el comportamiento de esta semana y la siguiente, que ya nos estará presentando el número de casos de este incremento de la movilidad. En cuanto a las defunciones, continúan estables. Afortunadamente, menos de 30 casos. Eso es muy bueno. Sin embargo, bueno, no es tampoco alentador. Seguimos teniendo muertes. Las seguiremos teniendo, por desgracia. Por eso los cuidados deben de mantenerse más en las personas mayores de 60 años. Por supuesto, espero que todos ya estén vacunados. Quienes no estén vacunados, estamos concluyendo la vacunación de primera vez. En Cuauhtémoc los invitamos a acudir a este municipio, que es el último municipio para cerrar las dosis de primera vez en el estado de Chihuahua. Por el momento no tenemos rezagados. Estaremos aplicando segundas dosis la próxima semana también para completar esquemas. Recuerda, es muy importante que completes este esquema. Te da una inmunidad mayor. Incluso vemos un descenso importante de los casos en las defunciones, de los casos hospitalizados y de las defunciones. En las personas que tienen su esquema completo, por supuesto, llegan a un mayor porcentaje de inmunidad. No dejes de vacunarte. Es muy importante que continuemos con esa medida de salud pública. Recuerden, la prevención de la inmunidad es una de las prevenciones que tenemos a lo largo de estos años y que nos han dado una gran diferencia en algunas de las enfermedades prevenibles por vacunación. Nos invitamos también a que ahora con el regreso a clases también cubran los esquemas de los pequeños. Recuerden que no todas las enfermedades son COVID-19. Todavía tenemos amenazas muy importantes para nuestros niños y, por supuesto, a las embarazadas, para los recién nacidos. Por lo tanto, les pedimos que acudan a aplicarse las vacunas. Los invitamos a aplicarles las BCG. Todos los recién nacidos que no tuvieron vacuna de BCG a nacimiento, recuerdan, es la que hace la reacción en el hombro, que hace una pequeña ámpula, se revienta y deja cicatriz. Te lo recomendamos, no queremos que se eleven las tuberculosis meningias, eso nos ayuda a prevenirlo. Por lo tanto, los invitamos a vacunarse en cualquier centro de salud. En cuanto a los casos confirmados, les informamos que hay algunos municipios que presentan casos. Continúan la gran mayoría, más del 75% de los casos se concentran en Juárez y Chihuahua, en los municipios. Pero tenemos también algunos municipios que agregan casos y que han sido continuos en los últimos días. Por ejemplo, Moris. Moris lleva una semana que ha incrementado paulatinamente sus casos. Los invitamos a hacer toda la prevención posible en esa comunidad. Recuerden, son líderes, los líderes de Moris, de Praxedis, Carichí, Temosachi, Matamoros, Manuel Benavides. En Manuel Benavides hemos visto un constante incremento. Es importante que tomen las medidas y aquellos líderes de esos municipios tomen esa iniciativa para prevenir la enfermedad y un brote masivo. En cuanto a los porcentajes en los grupos de edad, continúa siendo el 79% en las edades de 20 a 59 años. Estamos revisando los diferentes porcentajes y movimientos en los grupos de edad. Afortunadamente todavía no hay un movimiento importante en los menores de 20 años. Sin embargo, pues esta enfermedad continuará y seguramente quienes tienen una mayor movilidad y una mayor convivencia. Pero principalmente también sin las medidas preventivas como el uso del cubrebocas. Es donde se dan en mayor medida los brotes intensos. Si mantenemos las medidas y el uso del cubrebocas en un salón, en tu área de trabajo, la verdad es que los casos se contienen y son uno o dos casos, si mucho. Pero son las medidas preventivas quienes hacen esta gran diferencia en las áreas laborales y por supuesto seguramente en las áreas escolares. Estaremos observando. En cuanto a las defunciones, les comento que tenemos incrementos en Cuauhtémoc, en Guazapares, en Praxedis, Guerrero, en Galeana. Son los municipios que suman defunciones al día de hoy, personas de esos municipios que han perdido la vida. El 61% de las defunciones siguen concentrándose en los mayores de 60 años. El 38% entre los 59 y 20 años, 21 años. Y los menores de 20 años con un 1%. Afortunadamente, estos son pocos los casos que tienen defunciones, sin embargo, también hay casos sin comorbilidades que han perdido la vida. Es muy importante cuidarnos y mantenernos las medidas de seguridad en todo momento. En cuanto a los hospitalizados y los intubados, continúan en promedio estos 120, 130 casos. Al día de hoy, están reportando los 27 hospitales. Ya tenemos algunos 10 que afortunadamente están reportando todos los hospitales. 86 casos hospitalizados y 31 personas que luchan entre la vida y la muerte en las salas de terapia intensiva intubados por esta enfermedad de COVID-19. En cuanto a salud digital, les invitamos a utilizar la plataforma, a utilizar la aplicación. Continúa Monitor COVID dando capacitaciones. Ahora que están los maestros, los invitamos a que tomen esta capacitación a través de salud digital. Monitores COVID, todos somos monitores COVID porque todos somos promotores de la salud. Todos debemos de cuidar la salud nuestra y de nuestras familias. Este es nuestro informe para el día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente de las estadísticas. Un gusto saludarlos desde la Secretaría de Salud. Soy la doctora Leticia Ruiz. Gracias. Gracias.